Diabólicas noches de terror presenta un clásico de la literatura del horror de uno de los genios de la literatura universal Edgar Allan Poe el corazón del ator el corazón del ator de Edgar Allan Poe fue publicado por primera vez en The Pioneer en enero de 1843 el tema de Caín la soledad que sigue al crimen el descubrimiento gradual que hace el asesino de su separación del resto de los hombres se expresa en Poe a través de una serie de grados el demonio de la perversidad en su forma más pura William Wilson ilustra la alucinación visual el corazón del ator la auditiva en los tres casos el crimen rebota contra su autor y lo aniquila se ha visto en este cuento otra expresión de obsesiones sádicas en Poe el ojo de la víctima reaparecerá en el del gato negro la admirable concisión del relato su fraseo breve y nervioso le dan un valor oral de confesión escuchada que lo hace inolvidable el corazón del ator es cierto siempre he sido nervioso muy nervioso terriblemente nervioso pero pero por qué afirman ustedes que estoy loco la enfermedad había agudizado mis sentidos en vez de destruirlos o embotarlos y mi oído era el más agudo de todos oía todo lo que puede oírse en la tierra y en el cielo muchas cosas oí en el infierno cómo puedo estar loco entonces escuchen y observen con cuánta cordura con cuánta tranquilidad les cuento mi historia me es imposible decir cómo aquella idea me entró en la cabeza por primera vez pero una vez concebida me acosó noche y día yo no perseguía ningún propósito ni tampoco estaba colérico quería mucho al viejo jamás me había hecho nada malo jamás me insultó su dinero no me interesaba me parece que fue su ojo sí eso fue tenía un ojo semejante al de un buitre un ojo celeste y velado por una tela cada vez que lo clavaba en mí se se me lava la sangre y así poco a poco muy gradualmente me fui decidiendo a matar al viejo liberarme de aquel ojo para siempre presten atención ahora ustedes me toman por loco pero pero los locos no saben nada en cambio si hubieran podido verme si hubieran podido ver con qué habilidad procedí con qué cuidado con qué previsión con qué disimulo me puse a la obra jamás fui más amable con el viejo que la semana antes de matarlo todas las noches hacia las 12 hacía yo girar el picaporte de su puerta y la abría o tan suavemente y entonces cuando la abertura era lo bastante grande para pasar la cabeza levantaba una linterna sorda cerrada completamente cerrada de manera que no se viera ninguna luz y tras ella pasaba la cabeza o ustedes se hubieran reído al ver cuán astutamente pasaba la cabeza la movía lentamente muy muy lentamente a fin de no perturbar el sueño del viejo me llevaba una hora entera introducir completamente la cabeza por la abertura de la puerta hasta haberlo tendido en su cama es que un loco hubiera sido tan prudente como yo y entonces cuando tenía la cabeza completamente dentro del cuarto abría la linterna cautelosamente o tan cautelosamente si cautelosamente iba abriendo la linterna pues crujían las bisagras le iba abriendo lo suficiente para que un solo rayo de luz cayera sobre el ojo del buitre y esto lo hice durante largas siete noches cada noche a las 12 pero siempre encontré el ojo cerrado y por eso me era imposible cumplir mi obra porque no era el viejo que me irritaba sino el mal de ojo y por la mañana apenas iniciado el día entraba sin miedo en su habitación y le hablaba resueltemente llamándole por su nombre con voz cordial y preguntándole cómo había pasado la noche ya ven ustedes que tendría que haber sido un viejo muy astuto para sospechar que todas las noches justamente a las 12 iba yo a mirarle mientras dormía al llegar la octava noche procedí con mayor cautela que de costumbre al abrir la puerta el minutero de un reloj se mueve con más rapidez de lo que se movía mi mano jamás antes de aquella noche había sentido el alcance de mis facultades de mi sagacidad apenas lograba con tener mi impresión de triunfo pensar que estaba ahí abriendo poco a poco la puerta y que él ni siquiera soñaba con mis secretas intenciones o pensamientos me reí entre dientes ante esta idea y quizá me oyó porque le sentí moverse repentinamente en la cama como si se sobresaltara ustedes pensarán que me eché hacia atrás pero no su cuarto estaba tan negro como la pez ya que el viejo cerraba completamente las persianas por miedo a los ladrones yo sabía que le era imposible distinguir la abertura de la puerta y seguí empujando suavemente suavemente había ya pasado la cabeza y me disponía a abrir la linterna cuando mi pulgar resbaló en el cierre metálico y el viejo se enderezó en el lecho gritando ¿Quién anda ahí? permanecí inmóvil sin decir palabra durante una entera no moví un solo músculo y en todo ese tiempo no oí que volviera a atenderse en la cama seguía sentado escuchando tal como yo lo había hecho noche tras noche mientras escuchaba en la pared los taladros cuyo sonido anuncia la muerte oí de pronto un leve quejido y supe que era el quejido que nace del terror no expresaba dolor y pena oh no era el ahogado sonido que brota del fondo del alma cuando el espanto la sobrecoge bien conocía yo ese sonido muchas noches justamente a las 12 cuando el mundo entero dormía surgió de mi pecho ahondado con su espantoso eco los terrores que me enloquecían repito que lo conocía bien comprendí lo que estaba sintiendo el viejo y le tuve lástima pues me reía en el fondo de mi corazón comprendí que había estado despierto desde el primer leve ruido cuando se movió en la cama había tratado de decirse que aquel ruido no era nada pero sin conseguirlo pensaba no es más que el viento de la chimenea o un grillo que chirró una sola vez así había tratado de darse ánimos con esas suposiciones pero todo era en vano todo era en vano porque la muerte se había aproximado a él deslizándose furtiva y envolvía a su víctima y la fúnebre influencia de aquella sombra imperceptible era la que le movía a sentir porque no podía verla ni oírla a sentir la presencia de mi cabeza dentro de la habitación después de haber esperado largo tiempo con toda paciencia sin oír que volviera a acostarse resolví abrir una pequeña una pequeñísima ranura en la linterna así lo hice no pueden imaginarse ustedes con qué cuidado con qué inmenso cuidado hasta que un fino rayo de luz semejante al hilo de la araña brotó de la ranura y cayó de lleno sobre el ojo de buitre estaba abierto abierto de par en par y yo y con aquella horrible tela que me helaba hasta el tuétano pero no podía ver nada de la cara o del cuerpo del viejo pues como movido por un instinto había orientado el haz de luz exactamente hacia el punto maldito no les he dicho ya que lo que toman erradamente por locura es sólo una excesiva agudeza de los sentidos en aquel momento llegó a mis oídos un resonar apagado y presuroso como el que podría ser un reloj envuelto en algodón aquel sonido también me era familiar era el latir del corazón del viejo aumentó aún más mi furia tal como el redoblar de un tambor estimula el coraje de un soldado pero incluso entonces me contuve y seguí callado apenas si respiraba sostenía la linterna de modo que no se moviera tratando de mantener con toda la firmeza posible el haz de luz sobre el ojo entre tanto el infernal latir del corazón iba en aumento se hacía cada vez más rápido cada vez más fuerte momento a momento el espanto del viejo tenía que ser terrible cada vez más fuerte más fuerte me siguen ustedes con atención les he dicho que soy nervioso si si lo soy y ahora a medianoche en el terrible silencio de aquella antigua casa un resonar tan extraño como aquel me llenó de un horror incontrolable sin embargo me contuve todavía unos minutos y permanecí inmóvil pero el latido crecía cada vez más fuerte más fuerte me pareció que aquel corazón iba a estallar y una nueva ansiedad se apoderó de mí algún vecino podría escuchar aquel sonido la hora del viejo había sonado lanzando un alarido abrí del todo la linterna y me precipité en la habitación el viejo clamó una vez nada más que una vez me bastó un segundo para arrojarle al suelo y echarle encima el pesado colchón sonreía alegremente al ver lo fácil que me había resultado todo pero durante varios minutos el corazón siguió latiendo con un sonido ahogado claro que no me preocupaba pues nadie podía escucharlo a través de las paredes cesó por fin de latir el viejo había muerto levanté el colchón y examiné el cadáver sí sí estaba muerto completamente muerto apoyé la mano sobre el corazón y la mantuve así largo tiempo no se sentía el menor latido el viejo estaba bien muerto su ojo no volvería a molestarme si ustedes continúan tomándome por loco dejarán de hacerlo cuando les describa las astutas precauciones que adopté para esconder el cadáver la noche avanzaba mientras yo cumplía mi trabajo con rapidez pero en silencio ante todo descuarticé el cadáver le corté cabeza abrazos y piernas levanté luego tres planchas del piso de la habitación y escondí los restos en el hueco volví a colocar los tablones con tanta habilidad que ningún ojo humano ni siquiera el suyo hubiera podido advertir la menor diferencia no había nada que lavar ninguna mancha ningún rastro de sangre yo era demasiado precavido para eso una cuba había recogido todo cuando hube terminado mi tarea eran las cuatro de la madrugada pero seguía tan oscuro como a media noche en momentos en que se oían las campanas de la hora golpearon a la puerta de la calle acudí a abrir con toda tranquilidad pues que podía temer ahora hallé a tres caballeros que se presentaron muy civilmente como oficiales de policía durante la noche un vecino había escuchado un alarido por lo cual se sospechaba la posibilidad de algún atentado al recibir este informe en el puesto de policía habían comisionado a los tres agentes para que registraran el lugar sonreí pues que tenía que temer y la bienvenida a los oficiales y les expliqué que yo había lanzado aquel grito durante una pesadilla les hice saber que el viejo se había ausentado a la campaña llevé a los visitantes a recorrer la casa y los invité a que revisaran a que revisaran bien finalmente acabé conduciéndolos a la habitación del muerto les mostré sus caudales intactos y cómo cada cosa se hallaba en su lugar en el entusiasmo de mis confidencias traje sillas a la habitación y pedía a los tres caballeros que descansaran allí de su fatiga mientras yo mismo con la audacia de mi perfecto triunfo colocaba mi silla en el exacto punto bajo el cual reposaba el cadáver de mi víctima los oficiales se sentían satisfechos mis modales los habían convencido por mi parte me hallaba perfectamente cómodo se sentaron y hablaron de cosas comunes mientras yo les contestaba con animación más al cabo de un rato empecé a notar que me ponía pálido y y desee que se marcharan me dolía la cabeza y creía percibir un zumbido en los oídos pero los policías continuaban sentados y charlando el zumbido el zumbido se hizo más intenso seguía resonando y era cada vez más intenso hablemos muy alta para librarme de esa sensación pero pero continuaba lo mismo y se iba haciendo cada vez más clara hasta que al fin me di cuenta de que aquel sonido no se producía dentro de mis oídos sin duda debía haberme puesto muy pálido pero seguía hablando con creciente soltura y levantando mucho la voz pero el sonido aumentaba y que podía yo en un resonar apagado y presuroso un sonido como el que podría ser un reloj envuelto en algodón yo jaleaba tratando de recobrar el aliento y sin embargo los policías no habían oído nada hablé con mayor rapidez con vehemencia pero el sonido crecía continuamente me puse en pie y discutí sobre insignificancias en voz muy alta y con violentas gesticulaciones pero el sonido crecía continuamente porque no se iban anduve de un lado a otro a grandes pasos como si las observaciones de aquellos hombres me enfurecieran pero el sonido crecía continuamente oh dios que que podía hacer yo lancé espumarajos de rabia maldije juré balanceándome contra la silla sobre la cual me había sentado raspe con ella las tablas del piso pero el sonido sobrepujaba a todos los otros y crecía y crecía sin cesar más alto más alto más alto y entre tanto los hombres seguían charlando plácidamente y sonriendo era posible que no llegan santo dios no no claro que oían y que sospechaban sabían y se estaban burlando de mi horror si así lo pensé y así lo pienso hoy pero cualquier cosa era preferible aquella agonía cualquier cosa sería más tolerable que aquel escarnio no podía soportar más tiempo sus sonrisas hipócritas sentía que tenía que gritar gritar o morir y entonces otra vez escuchen más fuerte más fuerte más fuerte más fuerte basta ya de fingir malvados a oye confieso que lo maté guantes esos tablones ahí ahí donde está latiendo su horrible corazón